Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rencor Y cantar y reír y sentir solo amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rencor Y cantar y reír y sentir solo amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queda Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Nada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Queda Poca ternura Y alguna vez Haciendo una locura Haciendo una locura Un beso Y a la fuerza Queda 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 Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así Y así Ahogar las penas Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Al ver que nuestro amor Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Al ver que nuestro amor Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Nada Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las que yo no lloraré igual que un niño porque te vas porque te vas porque te vas porque te vas Bajo la penumbra de un farol Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán junto a las manillas de un reloj Esperarán todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Camino junto a mí soñando con cosas bellas Y tienes el corazón de poeta De niño grande, de hombre, niño Capaz de amar con delirio Capaz de hundirse en la tristeza Pues tienes el corazón de poeta De pagabundo, de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Pues tienes el corazón de poeta De pagabundo, de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Que tenga el corazón de poeta Que tenga el corazón de poeta Ni una simple sonrisa Ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo De algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana Una pena lejana Que llega a mi alma Ay, se hace cariño El muchacho de los ojos tristes Vive y solo necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco Y ya quiero volver A encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño Dormir poco a poco Olvidando las horas Yo pretendo saber Por qué extraña razón Hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr Con ternura y amor Ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes Vive y solo necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes Vive y solo necesita amor Como el aire necesita verme Como a solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes El muchacho de los ojos tristes El muchacho de los ojos tristes Ven y ver Por lo tanto necesito yo Y solo necesito yo No necesito yo Cuando estoy con él Una hoja es una estrella Y cualquier canción El mejor de los poemas Cuando estoy con él Ouvido las palabras Y no puedo hablar Cuando estoy con él Cuando estoy con él Un suspiro es un te quiero Y un gemido es Un amor por ti me muero Y la calle es Un bello paraíso Que me huele a mal Cuando estoy con él En su habitación No existe más que amor Se paró el reloj Ya debe ser las diez Cuando estoy con él El tiempo me da igual Solo quiero ser Mujer y nada más Mujer y nada más Cuando estoy con él Una espina es una rosa Y hasta un gorrión Me parece una paloma Yo podría tocar La luna con mis manos Porque voy flotando Cuando estoy con él Cuando estoy con él Cuando estoy con él Es un bello paraíso Que me huele a amar Solo quiero ser Solo quiero ser Mujer y nada más En su habitación No existe más que amor Se paró el reloj Se paró el reloj Ya debe ser las diez Cuando estoy con él El tiempo me da igual Solo quiero ser Mujer y nada más En su habitación No existe más que amor Comiénzame a vivir Ahora que ya soy tuya Comiénzame a sentir Muy dentro y con dulzura Empieza a descubrir Secretos de mi cuerpo Que es solo para ti Que para ti está hecho Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Empieza por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Cúbreme de caricias Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Empieza por mis manos Comiénzame a vivir 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 Tantas veces Tantas veces Mi cara con tus labios Tantas horas Estuvimos tantas horas Confundidos y abrazados Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche Oliendo a ti Mordiendo la nuada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dando mil vueltas Me dormí Y entre mis sueños Te encontré Cuando de día Desperté Seguí Oliendo a ti Tantas veces Paseaste Tantas veces Tus labios Por mi cuello Tantas veces Descansaste Tantas veces Recostándote en mi cuerpo Tantas horas Nos pasaron tantas horas De besarnos sin aliento Que al llegar A mi casa Me pasé Toda la noche Oliendo a ti Mordiendo la nuada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dando mil vueltas Dando mil vueltas Me dormí Y ahí entre mis sueños Te encontré Y cuando de día Desperté Seguí Oliendo a ti Toda la noche Oliendo a ti Mordiendo la nuada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dando mil vueltas Me dormí Y ahí entre mis sueños Te encontré Y cuando de día Desperté Seguí Oliendo a ti Toda la noche Oliendo a ti Mordiendo la nuada Oliendo a ti Sintiendo tu boca Recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dando mil vueltas Me dormí Y ahí entre mis sueños Te encontré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!